Pero ustedes no saben una cosa, yo quiero un color... ¿Como tu buzo? No, bueno, sí, como un rosa. No, mentira, quiero un verde. Un verde franzolano. Sí, verde emergencia, ese verde clínico. ¿Qué pasó, franzolano? Verde Vargas, que nada quemadura. En este país, lo que ustedes van a ver ahora es más frecuente de lo que ustedes piensan. Hay gente, a los niños, hay gente que no sabe, no entiende mucho lo que los médicos le dicen. No, lo que el médico le dice y prescribe, uno no lo entiende y si es para un niño interpreta otra cosa. ¿Cómo así? Ay, le pasó a una actriz. ¿Qué amamos? Miren esto. Ay, no puede ser. Enfermita. Mamá, me duele la garganta, mamá, me duele la garganta. Yo, pero ¿qué es lo que tiene? Y no tenía nada más. El caso fue que un día tuvo mucha fiebre y ya yo me asusté. Bueno, le dimos el medicamento para la fiebre, al otro día pues la llevamos al médico y el pediatra nos dice, esto es un cuadro evidentísimo de laringitis. Bueno, nos mandó dos medicamentos, como un inhalador y un jarabe para la tos y la carrasperita que tenía y todo eso. El inhalador no lo conseguimos en ningún lado, pero el segundo medicamento sí. Y pues yo verifiqué con la fórmula que fuera todo lo que decía en la cajita del medicamento que estuviera correcto, otra estaba correcto. Nos fuimos para la casa. Paola y su esposo Joao le empezaron a dar el jarabe tal como decía la fórmula médica, 24 miligramos cada 12 horas. Yo dije que es un montón, son casi cinco jeringuitas. Pero pues uno de verdad dice quién soy yo para juzgar si es que el pediatra es él y es el que sabe. Pero sí cuando le dábamos el medicamento sentíamos como que quedaba, pero pues dijimos pues normal porque está malita, ¿no? Como que se le baja un poco la energía y no había nada grave. Paola, su esposo y la niña viajaron a Bucaramanga y allá las cosas empeoraron. Todo el viaje Juanita no paraba de vomitar, pero esto era de verdad fuente, o sea era inmenso. Cada vez que vomitaba era un montón y era súper rosado y nosotros, Dios mío, ¿pero qué es esto? No, pues el viaje. Obviamente uno asume que es, no sé, la carretera, movernos tanto. Llegamos a Bucaramanga. Al otro día en la mañana se levanta Joao, se levanta Juanita, mi mamá, todos están afuera. Joao le va a dar las dosis a Juanita y mi mamá está ahí haciendo cosas y Joao le manda el primer jeringazo. Y mi mamá, uff, ¿por qué tanto? Y va llenando, no, es que son tres, ¿cómo? No, espérate, ¿de dónde? Entonces él, sí, Jackie, mira la fórmula. Entonces mi mamá, no, espérate. Y ahí fue que ella la leyó. Entonces mi mamá, no, esto está mal, esto espérate, a ver. Y empieza, no, sí, 24. Joao, mira, 24 ml. Y le dirá, sí, 24, pero no, eso tiene que estar mal, eso es demasiado. Y ve, entre paréntesis, no sé qué, alegra, bueno, los tres es seis. Lo primero que hizo Paola fue llamar a toxicología. Y me dice, no, eso es terrible, es una dosis demasiado alta, es muy peligroso, váyase ya para urgencias, pero mientras tanto, además, mándenos la fórmula. Claro, ellos además tenían que confirmar que fuera en donde estaba el error, porque también puede ser una mamá o cualquiera, pues, envenenando un poco a su hijo. O sea, uno nunca sabe, ¿sabes? O un error, no sé, por despistados, o por ignorancia, o por mala voluntad de alguien, o lo que sea, tienen que verificar todo eso. Y yo, no, pero mira, es que la fórmula decía tal, 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 bueno, se la mandamos. Parece que había un error, porque además ese 24 ml no era ml, sino mg, y debería ser un poco como la, lo que hace referencia al nivel de concentración de esa medicina en ese medicamento. En urgencias le hicieron todos los exámenes pertinentes a la niña, y afortunadamente salieron bien. Aunque esté clarísima la fórmula, igual, confirmar, doctor, espere, ¿cuánto le doy eso que es? Una jeringa, una cuchara, un que, y confirmar 7 mil veces la dosis, y ya, pues, porque es que el sentido de culpa, Mauro, lo que yo lloré, lo que con yo aún nos sentíamos horribles, éramos, pero ¿cómo pudimos ser tan brutos? Pero, Dios mío, casi la matamos, o sea, es horrible, esa sensación de, le podemos hacer un daño muy grave por no preguntar, o por leer mal, o por cualquier cosa, eso es horrible. El jarabe en exceso no le causó mayores complicaciones a Juanita. Paola afirma que ahora serán extremadamente cuidadosos con cualquier medicamento que le deban suministrar a su hija. ¡Ay, Dios mío, Paola, Paola, mira! Esto es más común, como lo decía Fran, esto es más común de lo que la gente piensa, y realmente genera, eso sí que genera una gran ansiedad. Pero le pasa a todo el mundo, hay que tener mucho cuidado, y lo sabemos porque aquí hubo suerte, que no hubiera pasado nada, pero sabemos que ha llegado a ser fatal, ¿no? Ha llegado a ser fatal, hay niños que se mueren, lo hemos visto en las noticias, de un bebé que se muere porque le dieron la dosis que no era la adecuada. Es correcto, así que, verdad, la marca se muere. Muy delicado, pero sabemos que fue, pues, precisos de dolor. No, pues gracias a Dios salieron perfectos del tema.